Un sueño que hace dos años venimos trabajando para concretarlo. Ya hoy creo que se están viendo un poco los resultados. El trabajo previo fue mucho de fundación, un trabajo que no se ve que va enterrado. Y bueno, ya hoy con un poco mostrando lo que va a ser la estructura, se puede apreciar un poco más. También un trabajo que lleva su tiempo. Recordemos que hubo licitaciones que quedaron desiertas. Y bueno, hubo que dividir un poco los trabajos. Y ahí lo vamos llevando. También con cuestiones económicas de por medio que afectan, pero la vamos sobrellevando. ¿La capacidad para cuántas personas tiene? Para 2.000, 2.500 personas. Va a quedar muy lindo. Es un anhelo también de los usuarios, de los chicos, los alumnos lo ven. Y ya se quieren meter ahí abajo a disfrutarlo. Hoy podemos ver ya parcialmente el techo que se está poniendo. Y bueno, de a poco se va haciendo. La idea es que marzo, abril del año que viene ya podamos inaugurar. No sé si en su totalidad, pero ya podremos empezar a practicar las actividades deportivas.